Un curso de dos años, enfocado en la importante labor del beneficiado en café. Esta iniciativa se abrirá aquí en Pérez Celedón. El día de hoy estamos reunidos con gente beneficiadora. Son personas que se les van a capacitar. Lo que se va a hacer es realizar un curso de beneficiado en café. Este curso se va a impartir en los siguientes dos años. Va a constar de ocho módulos. En este curso va a abarcar desde lo que es el recibo de café, lo que es el proceso de café, el chancado, lo que es la fase seca, la fase húmeda, hasta lo que es realizar subproductos a base de café y todo lo que es la comercialización de café. Fomentar este tipo de preparación para las personas jóvenes es uno de los grandes objetivos de esta iniciativa. Nosotros en el café hemos tratado de realizar una integración por parte de las personas jóvenes y personas que tal vez no estén tan metidas en el sector. El día de hoy tenemos un promedio de edad de 30 años que vienen a recibir este curso. La importancia es prepararlos, porque son gente, son personas que están en el área de micro beneficio y como todos necesitan una capacitación y un empujoncito, como dicen. El curso tiene un respaldo muy importante. Algo importante de este curso, don Johan, es que este curso es avalado por el INAH. Don Rolando Chacón nos va a dar el curso y van a salir con un técnico en beneficiado, avalado por el INAH. Entonces, ¿qué esperamos? Que ellos realicen todas las prácticas y que lo hagan en sus beneficios, en sus micro beneficios, ¿verdad? Muy importante. Igual el Icafé siempre va a estar acompañándolos en todo lo que es el proceso. Iniciativas en pro del sector cafetalero en Pérez Celedón.